hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos y nos encontramos aquí en farming simulator en yogiland vengo a vender a port casi siempre siempre entrego en port es el que me maneja unos precios bastante bastante atractivos tiene muy buenos precios en cuanto al producto nos compra pues ahora sí que el grano al mejor precio no de repente es restaurant pero ahorita es port y trajimos la colza que teníamos está muy muy buen precio se los voy a mostrar ahorita déjenme recorro este para acá y vamos a dejar este aquí vamos a probar déjenme lo configuro para que no se se apague ya vieron qué genial claxon tiene escucha muy bien bueno voy a vaciar eran 317 mil litros y en lo que se vacía esta carga ahorita nos va a aparecer cuánto ganamos déjense los muestro aquí chequen el día de hoy ingresos por cosechas 685 mil pesos 713 740 a ver listo 769 769 mil dólares ganamos por vender la colza estaba estaba súper económica y de repente subió déjenle muestro el precio estaba más o menos con el 1700 lo más elevado y de repente port lo subió a 2426 así que lo tuvimos que vender por obvias razones amigos y pues ni siquiera era la idea venir a vender la colza pero acaba de acaba de aparecer un campo que podemos cosechar y es muy buena cantidad yo siento que nos va a caer muy muy bien ese dinero sobre todo porque estamos ahorita con muchísimo trabajo gracias a que tenemos un terreno enorme qué bueno que tenemos ese terreno enorme porque nos va a dar muchísimo trabajo dinero, semilla vamos a comprar buena maquinaria y ahorita vamos para la tienda porque tengo casi todos los tractores que compré algunos los compré en el episodio pasado donde estamos labrando algunos los renté de los cuales compré un 2 Stager 2 Case Stager los que son rojos grandotes y renté creo que renté los Ford 83 mil 8 mil 360 no recuerdo bien pero pues ya están allá todos vamos a desenganchar esto aquí ahora sí ahora sí ahora sí vamos a pegar esta plataforma la enganchamos y vamos a ver vamos a dar en la letra U vamos a comprar más porque va a estar bueno bueno de trabajo el día de hoy hay bastante bastante trabajo y pues esos campos no se no se siembran con un costalito amigos necesitan muchísima muchísima semilla fertilizante todavía faltan las que están acá ahí ya no pegamos ¿verdad? rayos ya subió el de el de herbicida déjenme a lo bajo ya lo desenganché ya lo desenganché a ver carajo a ver pues yo creo que lo vamos a a bajar no quiere amigos ahora sí este lo vamos a dejar aquí y vamos por este déjenme acerco este para acá y todavía faltan estos dos a ver pues déjenme compro otros dos porque les digo que va a haber mucha mucha siembra el día de hoy ¿dónde quedaron? carajo ¿dónde quedaron amigos? o no los compré ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver los voy a volver a comprar ¿verdad? a ver ahora sí aquí están me voy a echar en reversa nada más lo recojo y nos vamos amigos uy ya los había recogido bueno pues vámonos de todos modos nos va a hacer falta y nos vamos hacia el terreno dos acá tenemos el volvo ya chequen y vamos a empezar de aquel lado este lo vamos a dejar hasta el final vamos a rellenar este tractor que está aquí lo vamos a hacer para adelante y nos vamos a echar en reversa listo vale el 80% y vamos a sembrar algodón a ver hierba hops listo ya contratamos el ayudante vámonos para atrás la vamos a subir y me voy a dejarla aquí vámonos hasta el final con el yondir aquí está este esperándonos listo a rellenar y y y y y y y vamos a cerrar esta cosa a ver si por acá por este lado yo creo que va a ser el problema del del camión lo voy a descargar igual amigos donde se descarga se descarga el Y listo se está llenando ya es súper tarde son las 11 ya ya tenemos que empezar pero vamos a llenar esto bien me gasté demasiado en semilla amigos va como 100 mil pesos de de pura semilla a ver esta ya terminó vamos a cerrar Ese ya está chambeando, amigos. Y lo vamos a dejar aquí, este... 9.90. Y nos vamos a ir a la que está aquí. A ver, ¿dónde está? Yo creo que es este. Este es. Uy, uy. Uy, uy. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos poco a poco, ¿eh? No, 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 no. Y aquí, ¿qué onda, amigos? A ver, ¿es la letra B? No. A ver, ahí. Creo que no las va a leer ahí, ¿eh? Abrimos las cubiertas. No, de plano no. Déjame con este mod. Déjame con este mod. Ahí las va a leer, amigos. Listo. Déjame acercar un poquito más. Ahí se está llenando. Le cae un montón a estas sembradoras. Listo. Vámonos. Yo me voy para acá. Vámonos a surtir el Stager. Ese sí tiene potencia. 535 caballo nada más. Vámonos. No. Pero yo no lleno peque gas. Es que no lleno el 처�. Csís. No lleno. Vámonos. 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 Seleccionamos algodón Porque luego se hace un trasmadre Este que va sembrando A ver Algodón Este de aquí Algodón Este de aquí Ah carajo ese no es Es el A También va sembrando algodón Pues vámonos con este Falta recargarlo Vámonos Pues vamos a ver Cómo nos va Cómo nos rinde el día de hoy La La siembra de este terreno Le vamos a pegar con todo Para ni siquiera vamos a descansar Para que esté Ya sembrado de algodón Bueno amigos pues ya terminamos De sembrar este campo Este enorme campo Vean Fueron 144 hectáreas Exactamente sembradas De algodón Vamos a ver cómo nos va con tanto algodón Porque se paga súper caro Ya están a caros tractores Este fue uno de los que Este que está aquí A ver dónde está Está más adelante Vamos a correr Vámonos Este fue uno de los que Nos ayudó Aquí en este campo Una tremenda bestia Este fue 8630 260 caballos De poder Perdón 450 Y aquí está el otro Este lo acabamos de sacar 450 Caballos 8830 Power Shift Muy fregón Este tractor Y quiero comentarles Que ya lo estamos abonando Chequen Que aquí anda Este cuate Lo estamos abonando Y nos vamos a ir Directamente Con el otro Que estaba más o menos Aquí Veanlo Vámonos Aquí ya tienen sembrado ¿Qué tienen sembrado? Ah carajo Es Remolacha ¿No? O patatas Estos son papas Amigos ¿Sí? ¿Verdad? Y pues vámonos A fertilizar El campo 2 Ya me ando yendo Al campo 3 Pero no Vamos al campo 2 Ni me fijé Si venía el tren Este implemento Nunca va a dejar De sorprenderme Es una completa Bestialidad Esta máquina Tiene un rango De trabajo De 50 metros De verdad Es muy Muy poderoso Y yo pienso Que cuando nos vaya bien Me voy a comprar Uno O dos O quizás Hasta tres Vámonos A carajo A ver Ahora sí Vámonos Me gasté Demasiada Semilla Amigos Solo espero Que sí Sea redituable Gastar tanta Semilla Y esta cosa Lleva intermitentes ¿O qué lleva? ¿O qué suena? O qué carajo Uy ya voy Súper chueco Yo creo que aquí Empezamos otra vez Bueno amigos Pues lo vamos A fertilizar Yo por lo pronto Me voy a despedir Porque el objetivo Era sembrarlo Y lo vamos A fertilizar Fuera de cámaras Es que la verdad Pues no tarda nada En fertilizar Este tipo De maquinaria Como el Rubicon 9000 Entonces pues Damos por terminado Este video Les agradezco Su tiempo Y atención Que sigan pasando Un excelente día Adiós